El Gobierno Regional de la Libertad, a través de las Gerencias de Agricultura, Producción y Turismo, planteó la construcción de un gran centro de producción de plantones frutales en el centro poblado de Coina, distrito de Uxquil, en la provincia de Otusco, en unos terrenos de más de 16 hectáreas pertenecientes al Estado peruano y cuales llevan más de 20 años inactivos. Como Gerencia de Agricultura estamos planteando trabajar un proyecto de inversión pública que corresponda a convertir esto en un gran centro de producción de plantones de aquellos frutales que son muy apetecibles y tienen un alto valor en el mercado, como es la granadilla, como es la lima, como es la chirimoya, la palta, en esta zona. Entonces estamos proponiendo trabajar en las dos provincias, tanto Gran Chimú como Otusco. Por su parte, el alcalde del centro poblado de Coina, Miguel Ponce, indicó que hasta el 2003 se encontraba en este lugar un centro piscícola, donde se criaban truchas, tilapia y otras especies. Ahora espera que con la Gerencia de Producción puedan volver a funcionar este centro, que podría dar trabajo a decenas de personas de su jurisdicción. Coina es un valle en el cual se caracteriza por la producción de lima, en la cual justamente en estas 16 hectáreas se pueden realizar diferentes proyectos, con correspondiente agricultura, se pueden hacer escuelas de campos, sembríos, en diferentes frutales. En este caso vamos a fortalecer lo que es materia agrícola en nuestro centro poblado de Coina, que es característico y en la cual en el tema también piscícola, que nuevamente entra en funcionamiento esta estación pesquera, que desde muchos años funcionaba anteriormente, y en la cual va a permitir dinamizar un poco la economía de nuestro centro poblado de Coina. El gerente regional de Agricultura de la Libertad, Miguel Chávez Castro, señaló que se les brindará capacitación técnica a los agricultores que se encuentran en la Ruta de la Fruta, que son las provincias de Otusco y Gran Chimú.